Muchas gracias por recibirnos, presidente. Mi nombre es Andrea Moleto, soy de Radio Futuro, de Prisa Media, de Chile. El presidente Gabriel Boric, líder de la izquierda, el más joven además de nuestra historia, ha sido uno de los presidentes latinoamericanos que más enérgicamente ha condenado la invasión de Rusia a Ucrania. Sin embargo, el Partido Comunista, el Frente Amplio, parte, es decir, de la coalición del propio presidente Boric, no estuvo en su alocución en el Congreso cuando usted la hizo, hace unos meses atrás. Tomando este ejemplo, ¿cuál es la reflexión que usted puede hacer con respecto a la posición de las izquierdas latinoamericanas en esta guerra? Bueno, primero, quiero decir, que estamos conocemos con su líder, y a nosotros, me parece, son muy malos, son muy malos. Y, realmente, él es un hombre joven y tiene un progresivo. Y a él apoyó a Ucrania. Y a mí me hubo la oportunidad de выступar solo en dos parlamas de Estados Unidos de América Latina. Y a las preguntas que nos hicieron todos, y a las preguntas, 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 y a los diálogos, porque todo esto daño la oportunidad a la gente a знать la verdad. Y es todo lo que me necesitan estos contactos. Y es todo lo que me necesitan estos contactos. Justo para esto. Porque vamos a hablar sobre el negocio entre las ciudades, pero después de la guerra. Y en el tiempo de la guerra, saber la verdad y apoyar a la política y apoyar a la política y apoyar a la política y apoyar a la política. Así que en Chile todo está bien. Yo muy agradecido. Otro candidato leneo fue para nuestra parte del parlamiento de México. Eso nos apoyó a siempre para todo eso a Guatemala. No quiero decirte que yo no quiero que alguien de los países de lo que se convirtió. Nosotros no tenemos... Olvete, nosotros estamos en Ucrania abiertamente a la libertad, la que nos protegemos. Por eso, yo estoy muy abiertamente respecto a la decisión de la gente. Los países pueden elegir y apoyar a quien sea. Eso es verdad. Yo creo que el mundo es mucho más grande, que el deseo de una partida salvar la otra. El mundo es más interesante, la vida es más interesante. Y Dios da la vida, y nadie está en la política. No hay ninguna política, ninguna parte, cualquier color, comunista o no comunista. A mí me parece. Nadie no tiene el derecho de tomar sus derechos. Los derechos como personas. Y eso es lo más importante. Y eso es lo que nos protegemos. Y por eso, en Chile, tenemos un derecho de la libertad. Y por eso, en Chile, tenemos un derecho de la libertad. Porque hay otras partes... Y me ha gustado mucho... Y por eso, no, en Chile, no. No es así. Ellos no es así, no? Ellos no tenían así, no loito, no quieren comer. Ellos no saben lo que sea, no saben lo que sea. No, ellos no quieren, para lo que sea. Lo que otros niños, no quieren lo que sea, si vano, la guerra de la granada. Yo estoy muy sorprendido. Por lo que yo considero que los políticos, en general, yo considero que esto es absolutamente cínico. Y por lo que si entre estos políticos se encuentran adecuados adecuados a las personas, por lo que, 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 por lo que. Todo esto no es interesante. Y por lo que yo no creo, cuando hay unos grados, o hay unos grados o los grados, o hay unos grados. Yo no creo. Yo no creo. Yo creo que todo esto es una total política, para mantenerse en el bosque. Porque los bosque es un montón de dinero. Todo. Todo es banal y tupo. Y en todo el mundo. En todo el mundo. Cuando alguien dice que no hay corrupción, hay una corrupción. Y en todo esto no creo. Yo creo que solo en la gente. Hay gente y hay una sistema. Y si tú adecuada y normalidad, tú vas a luchar con esto. Y si tú vas a luchar. 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 Y si tú vas a la luchar. Y si tú vas a luchar. . Y si tú vas a luchar. Y si vas a luchar. no hay niños. Yo no creo en esto. Yo creo que es todo lo que está en la gente. Y por eso nuestro objetivo es que la mayoría de la mayoría de la gente conocía la verdad, la que ocurre en Ucrania. Porque en la mayoría de la mayoría de la sociedad, en cada uno de los países, es muy diferente. Los обычos, sobre la vida, sobre amor, sobre desfrostos, sobre hijos, sobre la libertad de la sociedad. Y a todo influencian políticas. Y hay que ponerlo en cuenta, así como decirlo, para que la sociedad tuviera влияниo a ese líder. Yo no estoy seguro de que respondo a vuestros preguntas. Perfectamente, presidente.